Los yanquis han venido a un estalero con mis regalos ¡Con estaleros! Y a la niña bonita van a ofrecerla con aeroplano Con aeroplano de chorro libre que corta el aire Y también raca el cielo bien conservado en frío y de aire ¡Ameritanos! ¡Quieren al baño de los dominicanos! ¡Viva el río! ¡Quieren al pueblo de los rebelíos! ¡Ole mi fila y mi ciudad y mi papesa que les amamos! ¡Los recibimos! ¡Ameritanos con alegría! ¡Ole mi padre! ¡Ole mi serreo y ¡ole mi tía!